Probando, uno, dos, probando No, dos, probando Ven aquí porque siempre te estoy recordando Yo no te puedo olvidar No sé qué voy a hacer Si no estás aquí Mi corazón se hizo mil Te das por tu Ya no estás aquí Yo te di mi amor Mi vida, mi corazón te di Te amé, te amé sin fin Y tú también me entregaste el corazón No puedo No quiero Perderte Y esta es la cumbia Que me hace acordar de ti, mi amor Yo te amé, te amé, te amé Ven aquí porque siempre te estoy recordando Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar No sé qué voy a hacer Si no estás aquí Mi corazón se hizo mil pedazos Si no estás aquí Ya no estás aquí Y desde el 5, 9, 3 Suena la cumbia romántica Quien te amé, te amé, te amé Quien te amó Con mi gran y si va Como a ver si no estás aquí Mi amor Mi amor Corazón Corazón Que no puedo estar sin ti No, 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 no Por favor Regresa aquí Regresa 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 Vol por Ven mi amor No, 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 no No puedo Perderte Gracias.